¡Olé, olé! ¡Gracias, gracias! Pues esto es el Pimpi, que es una cita inexcusable para alguien que quiera visitar Málaga. Como veis es súper turístico, pero es súper turístico, pero porque está muy bien. Yo soy malagueño y me encanta venir aquí, porque para tapear, para comer, para beber, está genial. Como veis tiene muchísima solera, ahí estoy yo firmando el Pimpi con sabor a Málaga. Javier Ojeda de Danza Invisible. Este es un sitio, ya veis, tiene mucho sabor y sabe mantener el equilibrio perfecto entre lo que es el rollo mucho para turistas y mantener también la esencia de Málaga. Hoy está lleno de recovengos por todos lados. Bueno, aquí me veis, estoy en buenísima compañía. Él es mi extraordinario amigo Paco Quereda, ella es Yolanda. Y nos vamos a zampar todo esto que estáis viendo por aquí, que tiene una pinta como muy alucinante. Bueno, con vuestro permiso, me voy a comer la concha fina saltarina. Gracias. 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 Gracias.